Benjamín, Alondra, es la última vez que ven a la niña. A partir de ahora, deja de ser su hija para ser nuestra. No la buscarán nunca. Prométanmelo. Prometí. O sea, en buen plan, fíjate por dónde caminas, estúpida. Ay, perdón, no te vi. ¿Qué? O sea, ¿eres un espejo o qué plan contigo? ¿Por qué eres igual a mí? ¿Cómo te llamas? Marina, Marina Rodríguez. Ok, Marina Rodríguez. ¿Por qué te clonaron igual a mí? ¿Qué haces aquí en la universidad? Vine por parte de mi universidad a una conferencia. Pero al igual que tú, estoy sorprendida. Somos igualitas. ¿Igualitas? Ay, no te equivoques, pobretona. Mil años luz de diferencia nos separan. Mírame y mírate. O sea, vete de mi universidad. Qué oso que te vean y me confundan contigo. Vete. ¿Por qué existe un clon de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es niña. ¿Y son dos? ¿Dos? Sí, dos. Muchas felicidades. Van a ser papás de unas gemelitas. Sí, Marga. Son dos. Vamos a tener gemelos. Aló, hermano, muchas felicidades. ¿Felicidades? No, Marga. Benjamín y yo estamos muy preocupados. ¿Qué vamos a hacer con dos niñas? No terminé la universidad porque salí embarazada. Papá no quiere saber nada de mí. Benjamín no ha conseguido un trabajo seguro. No sé qué vamos a hacer con dos niñas. ¿Y si le dices a mi papá? Tal vez te perdone y... ¿A mi papá? Me desterró de su vida. Para él estoy muerta. Nunca va a perdonarme que me enamoré del hijo del jardinero. Y menos que esté embarazada de él. Papá fue muy injusto, muy duro. Y sí, pero lo decepcioné. Benjamín no era lo que esperaba para mí. Pero contigo es diferente. Tú sí te casaste con el hombre que él aceptó para ti. ¿Sabes? Nunca voy a tener hijos. Tanto que deseaba ser madre. Rolando quería que llenáramos la casa de niños. Él está deprimido. Y yo destrozada. Tú vas a tener dos niñas. La vida te da de más y a mí... nada. ¿Qué piensan hacer con las niñas? No lo sabemos aún. Pero esta situación nos está rebasando. ¿Y si me dan una? Conmigo va a tener una buena vida. Y nos hará muy felices a Rolando y a mí. Y a ustedes los sacará del problema. Y todo quede en familia. ¿Sí? ¿Sí? Están hermosas las bebés. Es momento de dejar de fingir mi embarazo y llegar a casa. Con papá. Con su nieta en brazos. Hermana. ¿Qué? Nos vamos a llevar a esta niña. Me cuesta mucho entregárselas. Es mi hija. Pero sé que con ustedes va a estar bien y no le va a hacer falta nada. Y a nuestra hija tampoco. Rolando, al fin tenemos a nuestra hija. Al fin. Mi niña. Mi bebé. Benjamín, Alondra. Es la última vez que ven a la niña. A partir de ahora, deja de ser su hija para ser nuestra. No la buscarán nunca. Prométanmelo. Prometido. 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 Rolando, vámonos. Tenemos que llegar a casa con nuestra hija. Adiós, Alondra. Adiós, Benjamín. Adiós, Ab像. Déjame que estaré. Déjame que estaré. Duo. En amar. Bueno, ese es... Puede ser. Valentina, hija, qué bueno que llegas para ir a comer. ¿Cómo te fue yo en la escuela? Bien, mamá. ¿A dónde está el abuelo? Quiero que ahora mismo corra a este que no me llegó a donde le dije. Porque yo le indiqué que te trajera directamente del colegio a la casa. ¿Y cómo te fue hoy en el colegio? Bien, pero estoy enojada contigo. ¡No me ames, abuelo! ¿Y si terminando de comer nos vamos con tu mamá a donde tú quieras? ¿En serio, abuelo? Claro. No puedo negarle nada a mi única nieta consentida. ¿Qué pasa con mi mamá? Gracias por ver el video.